Música Música Es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento Quito lo desea Mi mama La que bello Cuando me ablanda Cónhalos Y vuelves a la parte Te bello Son tus celos de hombre Que vienes claramente peor Son tus celos de hombre Que vienes claramente peor Y espero siempre escuchar Esta mentira brindar Que no me deja marcar Voceado la espera a mí Y me voy de tus manos Ayer está en el chaval Y no sé si bien Ahora me voy de tus manos Y yo que te deseo a morir Que importa que es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el pico Donde sea y cómame Que bello cuando me hablas aquí Y muertes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que entiendes cada vez que me voy ¡Aleluya! 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 Aplausos